A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro y es que me muero por saber quién soy, quién soy, esto es un juego. Hoy todo puede pasar, todo lo que te imaginas. Si estás aquí cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad. Si estás aquí cerca de mí, podremos imaginar que somos invencibles. Ya no pienso volver atrás, ya no me importa lo que piensen los demás, no soy solo una niña más, puedo ser lo que quiera y lo voy a lograr. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy tu superstar! Está en movimiento, hoy todo puede pasar, todo lo que te imaginas. Si estás aquí cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad. Si estás aquí cerca de mí, podemos imaginar que somos invencibles. Sueña conmigo, el camino espera cerca. Sueña conmigo, atrévete a vivir tus sueños. Sueña conmigo, ya no sé qué es lo que digas. Sueña conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! Despertar Que la banda Sigue tocando Mis notas del cielo No soberá Lo que fue ya fue Sin mirar atrás Todo por venir Y si están aquí Todo va a estar bien Ya no hay nada más Confiamos en nosotros No importa nada más Vamos unidos siempre Somos amigos de verdad Vamos unidos siempre Somos amigos de verdad